Buah, Jinling, ese me flipó mucho. Deberías jugar a Encore, Jinling y la de las flores, pero Encore tiene cierta limitación que no tiene el errante. Por ejemplo, la agilidad y el poder spamear más las habilidades. El eco es mucho mejor el del errante modo alas que la de Encore modo motorista. Esta parte no es la solución, tuve que tarde el diálogo. Si tal, lee el resumen y ya está, es mucho más cómodo. Mierda. Yo al errante no lo juego nunca. Ahora mismo con Jinzy y tal, para mí ha desaparecido la utilidad del errante. Así es bien, así es bien. En la torre de la adversidad sí que lo sigo jugando, pero ya está. Porque ahí sí que hay que aprovechar todos los personajes que tengas. Sobre todo porque ahora mismo está muy limitada la cantidad de personajes que en el bucerio. Cosa que en eso de momento es obvio, pero Genshin le gana a Buthering en el tema de cantidad de personajes. Evidentemente, pero en tanto calidad de personajes, por ejemplo Arlequino, que es una locura de personaje y por ejemplo también Neubilet, tal, los rotos, vaya, el bucerio ya casi está a la par, eh. Que no tienen tanto calidad de personajes y tal, y acaba de empezar el juego, básicamente. Bueno, hay que ver cómo sigue de aquí a unos años. Claro. Sin de cuentas es lo importante. Claro. Pero bueno, yo por lo menos tampoco me suelo fijar mucho en lo meta, yo voy más a gusto personal. Yo me guío mucho en el meta, pero sí, para gustos colores. Exacto, cada uno le gusta jugar al juego a su manera, entonces no hay ningún tipo de problema. Claro. A ver, yo también me guío mucho por mis recursos, como yo soy, de momento es verdad que he pagado 10 euros en total los juegos por pases de batalla, pero como tal no gasto dinero en los juegos. Entonces, como soy medio free to play, o sea, un delfincillo por así decirlo, una sardinilla, pues tampoco puedo arriesgarme a pillar todos los personajes, porque no me daría. Entendible. Por encima que soy mucho de pillar las resonancias, en plan de las pasivas que consigues desbloquear el mismo personaje varias veces, no sé cómo se dice eso en el bucerín. Ni idea. En Genshin son constelaciones, en el bucerín no me sale el nombre. Claro, yo pagué pases de batalla para ayudar al juego al inicio de todo, en plan las primeras versiones. Ya está. Para decir, oye, que me está gustando el juego, seguirá así. Te sacaste a Jinlin en la primera multi. Enhorabuena, tío. Yo me saqué a Jinlin... ¿En qué tirada fue? ¿Te acuerdas, Velka? En la última, creo que en el asegurado, ¿no? En el segundo asegurado, una cosa así. Sí, te costó, porque la primera te había salido la chica de tipo aero, ¿no? La... La Jin... Jin... No sé qué. Yo cuando estaba... La Jinjang. Mira, a mí me salió esta de aquí, que es Xianxin. Buah. No me gusta nada de ese personaje. Esa, Xianxin. Y en el segundo ya me apareció Jinlin, pero... Hostia, creo que me dieron... Xianxin no se ve nada, tío. ¿Cómo se llama esto? La cadena de resonancia llegué hasta el cuarto de... ¿Cómo se llama el personaje? Perdón, perdón. De Sanhua, cuando estaba buscando a Jinlin. Que a ver, no está mal, ¿no? Porque al final el personaje creo que no está nada mal. Para después meter en torre de la adversidad, pero... Hubiera preferido a Jinlin. ¿Qué tal, loco? Bueno... Ah, es que el 3 es de Encore. Pues no me acuerdo, la verdad. A mí me gusta mucho Encore, pero me parece un personaje muy lento con sus habilidades. O sea, mete bien, está bien el personaje, pero me parece lento para un tipo de juego dinámico y rápido. Las peleas de, por ejemplo, contra la mariposa de tipo... De tipo luz, me parece que como se mueve mucho, Encore pierde muchísima capacidad de ataque porque los enemigos que se mueven tanto... Claro. Ah, sí, por cierto, dato curioso. En ese nuevo parche van a intentar evitar que los enemigos se muevan tanto al atacar para que la gente no tenga tantos problemas al atacarles. No, pues no sé. A mí no me pareció tampoco un problema eso, ¿no? Sí, pero la acabarás notando si juegas personajes lentos. Claro. Puede ser, Parry, sí, sí. Puede ser, puede ser. Yo es que Encore no me llamó la atención. De momento los que me llamó la atención son Jinli, Changli y... Y ya está. De momento son los que me llamó la atención. Así que... Si hiciera un equipo solo con los que me gustan, si vienen esos dos, más después el que venga de support, más bueno, supongo. Porque me gusta siempre tener un support en el equipo, alguien que cure un poco. Sí. A ver, Sanhua está muy bien como sub-DPS. El problema está en que necesitas por lo menos la quinta constelación, la cuarta. Acabo de conseguir, tío. Cuando fue lo de la última tirada que hice por el arma del personaje este que regalaron, un último. Me tocó la última constelación esta, la quinta. Me falta una más solo, creo. Sí, pero con la quinta constelación ya llega y sobra para que el daño del personaje tenga bastante repercusión en la pelea. Eso se quiere controlar bien el tema de cómo funciona el combo con Sanhua, porque es un tanto complicado al principio, pero está muy bien. A ver, creo que tienes que tirar todas las habilidades y puedes cargar el ataque este, ¿no? Creo que es el ataque cargado de último, una cosa así. Sí. A ver, entre Sanhua y Ceci no sé cuál es mejor, sinceramente, porque Sanhua lo bueno que tiene es que está al alcance de casi cualquier público. Sí, sí, sí. Y Ceci es más promocional, entonces está muy bien el Sanhua, me gusta mucho. Yo como no la conseguí con la constelación suficiente no la puedo jugar, pero mientras tanto me apaño con el de las pistolas. A ver, pero tú tienes a Jin Shi, tienes a... ¿Tienes a Mortefi, no? Jin Ling. A Mortefi. A ver, lo que me faltaría actualmente... No sé si desbloquear el nuevo personaje porque me falta un support para la torre de la adversidad. Vamos a Mortefi, creo que estamos aquí. Porque, desde luego, Baishi no es muy buen support, digamos. Mira, es que Baishi es lo que un poco está patrón. Con que Kure se te mueren igual los personajes, entonces no sé hasta qué punto te merece la pena llevar a Baishi. Igual es mejor llevar otro sub de P.S. en Mdebaishi. Claro, claro. También he de decir que no tengo optimizado ni su nivel, ni su arma, ni sus eco. Pero, de todas formas, no llega... Aunque lo tuviera todo perfecto, no llega a ser lo mismo que una Averina, ni de broma. Averina de P.S. Sí, wow. Yo nunca había escuchado acerca de una Averina de P.S. A ver, como escala por porcentaje de ataque, puedo llegar a entenderlo, pero... No mete lo mismo que el errante al principio, ni al final. Te lo tienes todo subido al máximo. A esta parte me está borrando un poco, así que voy a pasar de aquí. Y vamos a ver si hay un poquito de acción en la historia ahora. ¿Qué es esto? Sí. A ver, el equipo que tiene actualmente el quinto es muy bueno. Para poder hacerse la torre de la adversidad. Porque Jinlin hace combinación con otro main de P.S. Electro. Y el que acaba de sacar es bastante óptimo. A ver, yo básicamente este equipo lo hice porque quería un poquito de daño en área. Porque si no, notaba que me quedaba muy corto en torres de la adversidad y en el resto. Sí. A ver, el errante tiene al eco este... Al sin sueño, ¿no? Para poder atacar en área. Pero es lo único que tiene en área. Claro, claro. Entonces, pues, un poco computada eso. Sí, sí, me toca. Aún tengo que subirlos bastante, la verdad. No lo voy a dejar. Bueno, es farmear materiales y listo. Y a mí algo que me gusta mucho es el dinero del juego, tío. Que te obligan a farmearlo siempre. Entonces... Bueno, a mí eso me da más pereza. Pero bueno, porque yo me gusta jugar de casual. Casi siempre. A ti te mola más echar horas a un juego. Sí, traejar de mucho. Exacto. Entonces... Yo tengo casi todo al más de 90% explorado y todo al máximo. Exacto, exacto. Sí, sí, exacto. Para uno, para uno, me parece que el personaje está increíblemente bien. Por ejemplo, para hacer cualquier boss, digamos así. Básicamente, esos personajes no son como se llaman. O yo que sé, desafíos del jefe o alguna cosa así, están bien. ¿Sabes? Pero es muy cierto lo que me dijiste el otro día. Que yo no me di cuenta. Porque yo al jugar con Jinzy, me parece normal hacer las cosas como están hechas. Pero los eventos actuales de Luthiering están implementados para hacer ataques en área. Para que todos los enemigos te vengan por oleadas, que estén juntos, los ataques a la vez. Exacto. Claro, eso para un personaje como el errante no le va bien. Por eso básicamente me hice este equipo, vamos. Oh, muchas gracias por el follow. Buah, es que increíble. Pero no me esperaba tener tanta gente hoy, la verdad, siendo sincero. Se te buggeó el cerebelo. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Bueno, el ulti del errante también te puede servir contra tres a la vez, pero tienen que estar muy pegados. Claro, pero ¿cuántas veces puedes spamear tú la ulti del errante en una pelea? Bueno, dos por pelea, si se hace un poquito larga. Claro, pero es complicado igualmente. O por lo menos a mí me parece que, yo que sé, con este pago, con una ulti, haces muchísimo más daño en área de lo que vas a hacer con errante, vamos. A pesar de que a mí, por ejemplo, por personalidad o por carisma, no me gusta tanto. Entonces lo pillo solamente para eso. A ver, el errante es más un NPC dentro del mundo del Buah, que un personaje que tenga carisma y tal. Ya, pero me refiero, dentro de lo que es, yo que sé, ataques, gameplay, me gusta más incluso el de errante que este. Sí. A pesar de que este tampoco, me parece que esté mal hecho, vamos. De momento, el que más se consiguió el corazón del fandom es Chishia, la pistolera inicial del juego tipo piro. No te creas, a mí me gusta... Hay mucha gente que le callo bien. Puede ser, a mí me gusta más el de Changli. Changli, dice. Sí, 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 el de tipo juego, con el Fénix. No sé, me parece que queda muy bien el gameplay. La personalidad de Changli me parece confusa, tío. Me parece muy confusa. Porque en algún momento se está muy alegre, otras veces de repente se pone seria, parece un poquito osado el personaje. Un poquito osado, ¿qué es eso? Sí, de que cuando llega la violencia es cuando le gusta, y si no está aburrida siempre. No sé, tampoco me parece tan así, ¿eh? A mí me dio la ligera impresión de que sé que tenía ese estilo de comportamiento. O sea, a mí me moló, a mí me moló. Sí, sí, pero está bien hecho, pero me parece confuso para mí. Claro. El personaje. Taoki, taoki a mí me flipa, lo que pasa es que el problema es que no hace casi nada de daño, es la putada. Pero a mí taoki me moló bastante, ¿eh? La tetoki le da bien al sistema del mandoble. Están los guames del tetoki, tío, es increíble. Pero, a ver, evidentemente el personaje mucho no puede meter porque, al fin y al cabo, es un super TPS como tal. Es un personaje que se dedica a cubrir al equipo mientras los demás están haciendo no sé qué, curándoselo. Lo que sea. Para el modo online, para jugar online está bien, pero para jugar con un equipo que solo puedes usar un personaje a la vez... A ver... Taoki no... Taoki mola, lo siento que lo diga así, pero es porque tiene la mecánica del parry, tío. Es algo que a mí me gustó. Del parry. A mí me refiero, que me parece una mecánica interesante. Y que en el juego quería meter algo así, de ese estilo, con los parrys, ¿no? Claro. La de destrucción, ¿cuál dices? De destrucción. Ahora no me di cuenta de ningún personaje así de días. Que es súper compleja. Ah, sí. La que te desbloqueaste tú te recomendé y al final no te gustó. ¿Me desbloqueé? La que se llama Danjing. Danjing. Ah, ya se cura... Espera. Es súper compleja, que se cura a sí misma. Esta de aquí. Y no para de estar en combate el sola casi. A mí no me gusta este. No sé, el gameplay... Uff. Me cuesta, me cuesta. Sí, le falta, le falta, le falta algo. Pero está bien, para ser un personaje free to play está bien. Sí, pero me... Eso no está mal. Me parece que tendría que ser más... Es decir, lo más dinámico, ¿no? Ya que te estás arriesgando a hacerte más daño en la pelea. Que por lo menos después también se ve recompensado, ¿sabes? No sé. Claro. Me parece que es ese problema que tiene el personaje. Para mi gusto. Puedo entender profundamente que a la gente, pues... Opinión diferente a mí. Sí. Sí, ya es. Buah, me mola cuando hacen ese tipo de cosas de... Guapa. ¿De guapa? No, de... De juego de plataformas, ¿no? Sí, está muy bien el jugar en 2D. O sea, le da un toque de variedad al juego. Vale. Me parece mucho más complicado jugarlo con mando que con tecleo y ratón al buffering. Sinceramente, no sé cómo eres capaz de jugarlo con mando, pero para mí, en plan, es raro. No sé, a mí no me parece complicado con mando. Me parece que está más diseñado para mando que para teclado y ratón. Lo de anclar es una combinación de rara de RB con otra tecla, ¿no? ¿Anclar? ¿Cuál dices anclar, guapa? Lo del ancla, que utilizas para trepar. Sí, es un poco boñazo eso, lo hace mito. Porque a veces no te lo carga bien o lo que sea. O le das y te tira otra cosa, porque... En teclado y ratón es mucho más cómodo eso, pero mucho más. Puede ser, puede ser, no creo que no. ¿Eh? Porque solo puso la T y ya está. Ahí te... Sí, sí, sí que es verdad que hay gente que se pasa la torre de la adversidad con el personaje ese, pero yo lo veo imposible, no sé. Será, bueno... Si lo tienes todo al máximo, podría funcionar, pero... Sí, no sé. Pero a torre de la adversidad es muy complicado terminarlo como tal. Puedes hacerte las primeras fases y tal, pero las últimas no creo. Muy complicado. Sí, pero... ¿A qué queda bien? A mí me parece que es algo que le da un toque especial al juego. El tema de la to de plataformas. No sé. Me parece algo muy bueno. Le suma mucho ese tipo de detalles. Sí, lo hace más... Por encima, se nota que lo hacen con todo el cariño del mundo, ¿no? No lo hacen en plan, vamos a darles contenido. No sé, se nota que lo hicieron con... Con maña. Queriendo hacer que el juego sea mucho más bonito y tal. Sí. Sí, sí, está guay. Y así también no siempre es lo mismo, también es algo que le suma. Sí, le va variando el juego. O sea, a veces repite lo mismo, pero le da un pequeño plus que marca la diferencia. Es algo. Pero bueno. Mientras sigan así, yo les jugaré. Sí, claro. Para qué negarlo. Normal. Mal. Vale, con esto. Vale, lo tengo a ver aquí, me imagino, ¿no? A ver. A ver. Ahora. Dios de luego no me dio ningún indicativo el Genshin para disinstalarlo. Es verdad que tuve muchos problemas con el tema de conectarme. Porque me ponía fatal error y no me dejaba hacer nada. Sí, sí que me parece que es más espectáculo visual las peleas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hasta las cinemáticas me parece que están muy bien preparadas. Bueno, lo que tienen que mejorar a lo mejor son los tiempos de carga un poco. Y ahora mismo que se me ocurra es eso, pero no se me ocurre nada más. No, siempre que me regalen más astritas estaría guay, no lo voy a negar, pero a ver si ya es por no pagar nada más. No, siempre que me regalen más astritas estaría guay.